Hola amigos, hoy es febrero 6 del año 2022, soy Gilberto Lozano y estamos a 63 días del Día D, Día de Sacar a López, donde cada vez los mexicanos que vamos con todo al 10 de abril para revocarle el mandato a López, la verdad muy entusiasmados de cómo se siguen sumando y sumando más mexicanos para evitar lo que es una verdadera farsa. Y de eso te voy a hablar el día de hoy. Pero antes quiero decirte que llevamos 38 días en que no aparece ningún simpatizante de López para hacer un video donde nos demuestre que es de carne y hueso. Son textos servidores, son robots, son bots que no se atreven a decir por qué simpatizan con López dándote la cara. Amigos, el 10 de abril lo único que tenemos que lograr son 20 millones de mexicanos que voten en contra de López. Es todo. 20 millones de mexicanos y yo te garantizo, López el 11 de abril ya no está. Pero vamos a hablar del juego más perverso que se está dando en nuestra sociedad civil, cuando López decide dividir, polarizar, dividir a la oposición con algo que se han inventado, de que esto de la revocación es una farsa. Es un teatro. De veras, lo que sí sería una farsa es que fuera el gobierno de López el que organizara la revocación. Pero no es así. Es el INE con nosotros. No lo va a organizar la Secretaría de Gobierno, que es lo más probable que organizes las elecciones y no quitamos a López. Eso sí, porque el INE va a ser tomado. Eso es un hecho. Si sigue López en el poder. Para mí sí sería una farsa que participáramos en una revocación que no está organizada por el INE que conocemos y que organizó las pasadas elecciones de junio 6. Para mí sería una farsa que solo fuera a votar Morena, porque entonces ha logrado López objetivo, a través de su disidencia controlada, evitar que la gente que no queremos que siga este rumbo para México, esta dictadura castrochavista, esta llevar a la miseria a todo el país continuara. Sí sería verdaderamente una farsa querer hacer un capricho infantil y no ir a votar. No, 20 millones de mexicanos debemos de ir a votar para sacar a López. Con eso lo sacamos. Farsa sería que el evento fuera mano alzada o que lo organizaran empresas encuestadoras como lo quería López. Eso sí sería una farsa. Nosotros ya la vivimos cuando nos retó a meter 100 mil personas al Zócalo. Llevamos 172 mil, pero no estaba en la ley. Y el señor se rajó. Farsa sería que todo lo que considera era la revocación o ratificación dicho por López fuera lo que se estuviera llevando a cabo. La verdad es que la pregunta, si bien no quedó como la quisiéramos, te permite decir que se largue López. ¿Quién va a contar ese voto? Un ciudadano. ¿Quién lo va a computar? Una casilla manejada por ciudadanos. ¿Y quién va a hacer el cálculo total? El INE. Farsa sería que lo que se están haciendo no estuviera en la Constitución, pero está en el artículo 35 y el cuarto transitorio aplica para el dictador López. No tenga ya ninguna duda, está en la ley. Hay una ley federal de revocación. La farsa sería que anduviéramos haciendo esta consulta sin que estuviera sometido a los cánones de la ley. La farsa, amigo, es que tú caigas en la farsa que se está creando. Que quedarte en tu casa es lo mejor. Que cruzado de brazos y siendo un espectador de lo que va a pasar el 10 de abril, ahí sí caíste en una farsa. La farsa que creó López con su disidencia controlada y sus comentaristas. Farsa, amigos, verdaderamente sería despreciar la oportunidad que tenemos los mexicanos de ejercer nuestro poder, nuestro derecho. Eso sí sería una farsa. Imagínate, te están poniendo todo en plato sobre la mesa y no te comes el alimento que está ahí. 20 millones de mexicanos tenemos que salir a votar este 10 de abril en contra de López, para sacar a López. Búscame en el 81, 11, 15, 11, 134, para que te juntes con todos los comités patriota que ya por colonia estamos organizando para este 10 de abril. No, amigo, de veras, la farsa es que López ganara con el 100%. Esa sí sería una farsa, porque te convencieron, te confundieron, te engañaron, caíste en el teatro de que te quedes en tu casa porque, según ellos, es lo mejor. Eso sí sería caer en una farsa. La farsa, amigos, sería verdaderamente que el INE ya estuviera en el gobierno. Sí, que ya estuviera ahí. Y que la farsa sería que tú, enojado con lo que está pasando en México, indignado por la herencia que le vas a dejar a tus hijos, te aguantarás. Qué farsante serías. Y más farsante, esa sí es una farsa, estarse quejando todos los días de la corrupción de López, de la ineptitud de López, del rumbo a una dictadura que está instalando López, estarte quejando de la militarización, estarte quejando de todo, cómo va la economía, el empleo, la salud, la seguridad de tu familia. Y que te quedes en tu casa. Eres un verdadero farsante. Eso sí sería una farsa. Farsa, totalmente, es la gente y son farsantes los que se quejan todo el santo día de López y hoy que tienen la oportunidad de correrlo, no lo hacen. Y todavía peor que nos estorban a los mexicanos que estamos luchando porque promueven quedarte cruzado de brazos. Farsa, amigos, es que ante la situación que está viviendo México, tú seas un farsante y te quedes en tu casa, te quedes sin votar y que México vaya cayendo en las manos del comunismo y de este socialismo del siglo XXI que es un sinónimo de comunismo porque te sientes alterado, porque te engañaron, porque te dieron a tole con el dedo, porque con una bola de anónimos López a través de su disidencia controlada y morena, te inventa 50 confusiones. El 10 de abril, amigos, va a haber un evento de revocación. Ya no tiene asunto discutir si se va a hacer o no se va a hacer. Se va a hacer. Tienes la urna, vas a tener una papeleta que te permite decir quiero que se largue López. Es todo. No hay peor lucha que la que no se hace. Pero no te den a tole con el dedo. Los promotores de López que se visten de oposición lo que quieren es que los mexicanos anti López no vayan. Eso es lo que lo hace ganar a López con el 100% y ser un triunfador cuando nosotros lo que queremos es que se largue. Está sencillito. Solo hay que convencer a 20 millones de mexicanos de que no se dejen engañar por los farsantes que todo el día están dioriqueando, moqueando, tirándose en el piso, sintiéndose víctimas, el síndrome de la mujer maltratada. Pégame, pégame porque entonces me quieres. Esos sí son farsantes al invitarte a no participar. 81-11-15-11-34. Mensaje de WhatsApp o de teléfono. Yo te espero y te enruto a los comités patriotas. No importa si eres frena o no eres frena. Nosotros somos los verdaderos mexicanos que vamos a salvar la patria. Somos los mexicanos que vamos a firmar el testamento para las siguientes generaciones de nuestras familias. Y lo vamos a salvar del comunismo. Lo vamos a salvar de estos amantes de Díaz Canel, Evo Morales, Fidel Castro, el Che Guevara y toda esa bola de Hugo Chávez. Eso es de lo que estamos hablando. De que en tu corazón y en tu mente esté bien claro. No seas un farsante más. Porque no hay peor farsante. Y que pisotea la constitución el que te hace creer que no hacer nada es lo mejor. Dios te bendiga y Dios bendiga México.